hoy es día de latias y pienso encontrarlo por lo menos debemos salir hoy con uno así que vamos por latias quiero ponerme abajo en los comentarios ya consiguieron su latias o latias para el caso un mosquito me acaba de picar literalmente vamos antes de salir desayuno y además bobby la esposa me dio suerte con el video de wayward así que espero que me suelta esta vez voy a ver y bueno ahora sí ya regresé de los latias tengo que decirles este tuve que hacerlo súper rápido me tengo que cambiar ya de robo porque hasta estaba haciendo frío cuando salió originalmente ya no me estoy tostando un poco pero más allá de eso este tengo que grabar yo mismo algo casta así que nada voy a hacer eso voy a cambiarme rojo para grabar algo cast y espero que disfruten de esos de esos latias y bueno comenzamos como ven pude batallar contra dos latias diferentes este tuve un poco más de suerte con uno que con el otro hecho bastante más suerte con uno que con el otro primero vamos a ver el vamos a ver en el orden que los jugué de hecho el primer latias que jugué y el segundo posteriormente obviamente quiero mencionar un par de cosas de cosas de captura y de cosas de equipo en términos de equipo si bien es cierto no puede adaptar cosas para que es un poco diferente digamos así para latias que para latios uno puede usar básicamente el mismo equipo honestamente nada más hay que tener cuidado con los este que sean tal vez débiles hacia el rayo solar en el caso de latios o al el trueno en el caso de latias es en lo que habría que pensar pero por lo demás los ataques son virtualmente los mismos sé que tiene ella enfado en lugar de garra dragón pero de todos modos francamente la diferencia es bastante pequeña como para como para tener que cambiar en a todo el equipo y hacer todo un set nuevo si quieren hacerlo pueden hacerlo no no hay no 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 veo por qué no pero no es una necesidad de primera mano como si es cuando uno cambia de un legendario súper diferente hacia latios o latias o viceversa bueno ya en la etapa de captura que sí aquí está miéndolo con relado aumentado que de hecho es ra plus realmente sólo que no me que no me no me puse a moverme por el hecho de que tomé un súper riesgo haciendo esto de usar la relado aumentada en este caso porque ya la incursión había concluido o sea ya se había acabado el tiempo de incursión y a mí a veces me crashe a la incursión la incursión perdón la 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 captura como sucedió con el marrip shining se acuerdan de eso así que tomé un poco un riesgo haciendo esto sin querer queriendo pero bueno este lo que importa es el intento pero ya hablando en serio de la captura y así como tirarle y demás ya mencioné esto con latios y de hecho ya hice un vídeo de cómo lanzarle a latios y latias que van a tener al final de este episodio para que le puedan dar clic ahí o tocar ahí y poder irse a ver ese vídeo directamente así que les voy a decir que yo creo que mantengo mis puntos de vista que dije en este vídeo antes de haber jugado a latios ahora posterior habiéndolo jugado definitivamente lanzar a latios es ligeramente más sencillo que lanzarle a latios este hay que hacer menos fuerza se siente no más cerca pero si en menos fuerza yo creo que es la clave ya que latios es más alto hasta va a estar más alto sus puntos en general así creo que la facilidad este está más del lado de latios que de latios en términos de lanzarle ok no sé si en términos de que se vaya a quedar y capturarlo fácil porque eso realmente ambos tienen el mismo ratio de captura y como ven ahí de hecho en el puro centro si hubiera esperado un poquito más en términos del círculo hubiera podido darle un excelente lo que sí es más difícil de latias que de latios es que justamente como es más pequeña su círculo de excelente es ligeramente más pequeño y se siente la diferencia entre ella y latios la verdad es que es curioso porque es algo lo que me di cuenta ya posterior a haberlos jugado me dijo es cierto es bastante distinto ahora no es tampoco una cosa terrible difícil pero si quieren darle siempre excelentes van a tener que ser un poco más pacientes y esperar que el círculo llegue a ser bastante más pequeño y no sólo más pacientes más precisos y si si se fijan aquí estoy en mi última pokebola porque este primer latia se puso un poco rebelde y a por más que todas las pokebolas se las pegué ninguna hizo excelente si les voy a decir todavía no he logrado pegar el excelente latias este particular se fue pero bueno vieron que era 1800 algo así que dejémoslo pasar no importa ese latias ni lo quería de todos modos este segundo 10 caramelos este este segundo este ya me puse yo un poco más paciente y tal porque vean boom 1912 el máximo para dígase 100% ibis de latias es 1929 lo que convierte convertiría este latias en ya sea 89 por ciento o 91 por ciento los las estadísticas de sus ibis lo que hacen es que tiene este 15 de ataque y no tiene 15 ninguno las otras dos lo que lo convierte en el de 91 por ciento hay otra opción que es 91 de ataque y creo que perdón 15 ataque y 15 de defensa y eso lo haría en el de 89 pero bueno ahí lo tenemos la verdad es que me bastante suerte de haber conseguido ver un latias de 90 de más de 90 en mis primeras dos incursiones eso no me suele suceder a mí yo no tengo la suerte con los con los altos ibis pero pero bueno eso es un buen comienzo con latias la verdad es que sí y además de eso pues después pues nada eso me anima a subirle eventualmente a uno a uno de los latias como si quedaré con dos latios eventualmente porque tengo dos latios 96 que son uno 15 14 14 y otro 15 13 14 ambos van a ser subidos eventualmente y tendré un equipo dragón es bastante interesante pero este latias me puse algo nervioso como pueden haberse dado cuenta porque ya que dije ok es el primero que voy a poder capturar y es más de 90 así que tenemos que hacer que esto cuente tenemos que hacer tener ser súper pacientes y tirar bien es literalmente acabamos de tirar bien y no sé como que me puse un poco no nervioso pero con esta cosa de ok este de verdad quiero atraparlo porque es un buen comienzo hacia latias es un buen eso es un buen es un poco más es un poco más de buenos ibis y no sé si voy a tener suerte y me voy a hacer algo mejor que este 91 ojo porque así como como tuve suerte saliéndome este puede que no tenga suerte después saliéndome algo más alto uno nunca sabe realmente eso es algo eso es cosa de literalmente suerte nada más que suerte y solamente suerte quiero que pongan los comentarios qué tal les ha ido con con sus nuevos legendarios ya sea que ahora están en españa y tienen ahora latios o en américa aquí tienen a latias cuál del cómo les ha ido con cuáles ha parecido que es más fácil lanzar quiero su opinión sobre esto porque sí es cierto que es más sencillo el tiro pero atinarle tal vez puede ser un poco más difícil a latias y lo inverso con latios es un poco más difícil el tiro pero más fácil atinarle a un excelente así que esas son las dos cosas que se ponen sobre la balanza de que el que les parece a ustedes más sencillo a mí seriamente me parece latias más menos difícil por nada más sencillo suena tal vez un poco un poco un poco excesivo para para decir pero aquí latias y me cobró varias porque bolas consejos de esto honestamente no hay mucho que decirles ya que en lo personal con los dos que jugado y los latios que jugaba realmente a mí en no casi no se me mueven tantos en términos de estar atacando y atacando y atacando y atacando y atacando y si ustedes son de las personas a las que les da como un poco miedo de lanzar cuando están arriba pues tenga paciencia nada más espérense a que baje de nuevo ataque y ahí lo hacen o sea no hay gente que se desespera mucho con eso de o no subió de nuevo está ya está atacando arriba y bueno en fin no se estresen con esas cosas tener paciencia siempre la clave con todas las capturas de legendarios incluido este latias que es el registro en el porque de ex pues ahora es que más feliz no puede estar y 91 por ciento de repito así que ahí lo tenemos y eso fue todo por este episodio la verdad es que me gustó bastante por haber conseguido un latias y además uno bueno que yo sé que lo dije 32 mil veces en el episodio pero caray uno bueno en fin es todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo ayer técnicamente ayer hicimos un episodio de pokemon go cast con su agron y con draco así que espero que lo hayan visto si no lo han visto al final de este vídeo lo van a tener para poder este observar el episodio de ayer que estuvo bastante bueno así que nos vemos por allá y en el próximo vídeo ayer